Hola Estefanía, buenas tardes, por medio del siguiente video me permito hacerte la explicación formal de por qué te sugerimos este equipo tamponador entonces efectivamente el video que te mandé nada más muestra físicamente cerrando algunas tapas pero quiero ahorita mostrarte algunos detalles que son importantes que debes de considerar entonces tenemos ahí el vernier, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta dos factores para determinar que equipo es el adecuado para ti y esto es, aquí obviamente todos los equipos tamponadores como este están fabricados para girar en sentido horario o en sentido antihorario ahora bien, dependiendo el diámetro de tu tapa, que en este caso como comentamos, como el de la botella de Coca-Cola que es 28 milímetros o 30 milímetros entonces requiere una cantidad de torque y de fuerza para que se cierre esta tapa pero si tienes tú una tapa más ancha, entre más ancha sea esta, el torque que se tiene que ejercer tiene que ser mayor entonces en términos muy simples, si tú quisieras tener un solo equipo tamponador que fuera el adecuado para cerrar esta tapa y esta tapa requiere tener diferentes torques o rangos de torque para que se cierre en términos fáciles, si tú tienes una tapa que tenga un diámetro igual o menor a 28 milímetros mejor dicho a 30 milímetros como lo es este requieres un torque de 5 a 30 milímetros por metro que es algo similar a lo que te estás pidiendo en tu ficha técnica de especificaciones en la cual tú lo expresas en libras pero vamos a decir que la fuerza que se requiere para cerrar perfectamente una tapa cuando tiene 28 milímetros son de 5 a 30 milímetros por metro caso contrario, si tú tuvieras un diámetro de tapa como esta que es mayor en concreto tiene 40 milímetros o si tuvieras una tapa mayor, es decir 70 milímetros pásame la del vernel que no es tu caso, pero si tuvieras una tapa con un diámetro así muy ancho forzosamente requieres un equipo como este entonces este equipo tiene un rango de sellado que va desde los 20 a los 180 newtons por metro es decir, si para cerrar una tapa como esta de Coca-Cola de 28 milímetros requieres 30 newtons por metro y como para una tapa como esta requieres aproximadamente 50 o 60 newtons por metro estamos hablando que requieres un equipo que tenga un rango de funcionamiento amplio entonces pues, si me permite, vamos a hacer una demostración el equipo se le puede regular la velocidad y el torque con el cual funciona esto lo conectamos al suministro de aire entonces, tenemos aquí nuestra perilla que es para activar el equipo tenemos aquí este instrumento que sirve para regular la velocidad con la cual va a girar nuestro shock déjenme lo conecto y tenemos esta perilla que nos va a servir para poder nosotros determinar cuánto torque se va a cerrar para efectos prácticos lo vamos a poner aquí en la parte central que es torque cero y lo vamos a girar hasta la totalidad que nos permita del lado derecho de la velocidad si nosotros presionamos aquí si lo giramos si lo ponemos una velocidad baja y un torque alto lo que va a hacer es que con muy poco tiempo con un esfuerzo prácticamente nulo quede perfectamente bien sellada nuestra tapa sin que se raye sin que se manche y sin que sufra ningún daño entonces vamos a hacer una demostración vamos a tomar nuestro equipo taponador vamos a sobreponer esta tapa de coca cola y la vamos a cerrar vamos a pegar el equipo y la botella lo más cercano al cuerpo humano del operario vamos a hacer una ligera presión hacia abajo es decir el eje de las yes en sentido negativo vamos a activar el equipo un segundo y vamos a ver que acontece tenemos que imprimirlo un poquito más de velocidad muy bien repetimos la prueba queda perfectamente sellado como darse cuenta que está bien sellado vamos a colocar aquí una tapa de agua que tiene aquí su arillo de seguridad la vamos a sobreponer y vamos a cerrarla con el taponador vamos a ver que acontece entonces tenemos aquí el resultado final de nuestra tapa que está perfectamente puesta si nosotros la abrimos nos podemos dar cuenta de que el arillo se queda en la parte inferior es decir si una tapa está mal puesta si está sobrepuesta nada más si le falta torque pues obviamente a la hora que usted la desenrosque va a seguir íntegra caso contrario si nosotros incrementamos la velocidad o el torque hacemos que la tapa se cierre bien que llegue a un punto totalmente seguro que en un solo movimiento quede perfectamente sellada que finalmente el arillo de seguridad se queda abajo que es lo que este todo consumidor entonces hacemos una prueba más ahora sobre esta botella entonces este es el resultado final tenemos la tapa perfectamente sellada vamos a hacer nuevamente una última prueba entonces tenemos aquí una tapa perfectamente sellada es decir tiene toda la fuerza que es necesaria para que se cierre perfectamente bien sin que sufra un daño en la parte superior sin que se raye sin que se manche sin que sufra lastimaduras en la rosca en la parte interior de su tapa o en su botella ahora continuando con la explicación porque este equipo es el adecuado para ustedes repetimos se requieren como 30 newtons por metro 20 o 30 newtons por metro para cerrar una tapa de este diámetro pero considerando o valorando que ustedes tuvieran posteriormente este la necesidad de cerrar una tapa con un diámetro mayor como de este jugo sugerimos también este equipo porque le va a dar todo el rango necesario para que se cierren tanto tapas pequeñitas como tapas muy anchas entonces vamos a hacer una demostración vamos a intercambiar el shock nuevamente colocamos la botella lo más cercano posible al cuerpo del operario hacemos una ligera presión hacia abajo y activamos el equipo vamos a repetir el procedimiento entonces voy a acercar la tapa lo más posible a la cámara para ver si puede escuchar cuando se abre la tapa otra vez si se escucha como truena ese pequeño clic que se escucha es que obviamente quedó perfectamente sellado entonces en términos generales es por esto por lo cual te sugerimos este equipo en la compra de un equipo nosotros estábamos a incluir un shock un shock no es otra cosa más que esta pieza que está fabricado en acero inoxidable y que es la que está en contacto con tu tapa entonces físicamente esta parte que es metálica esta que ves de acero inoxidable o esta que ves de plástico nunca está en contacto directo con la tapa lo único que está en contacto es ese pequeño o-ring o goma no sé como la conozcas en tu país que está aquí en la parte inferior esto es lo que cierra la parte de acero y la parte de plástico es nada más como una guía para que número uno si el operario está está poniendo está este está está introduciendo el equipo taponador no tenga posibilidad ni ponerlo así ni así ni chueco es decir que nada más entra en una una sola posición esto va a hacer que se cierre la tapa perfectamente y que no sufra daño algún si tú requieres un shock como en este ejemplo para una una tapa mayor te lo podemos te lo podemos diseñar entonces físicamente nunca sufre daño alguno el shock si acaso se llegará a desgastar este pequeño o-ring este o-ring que ves aquí se puede conseguir sin problema en cualquier ferretería allá de tu país son medidas son medidas estándar y te cuestan centavos de dólar americano en pesos mexicanos un o-ring como este te puede estar costando un peso que viene siendo como .05 centavos de dólar este mexicano dólar americano perdón entonces como tal estos son los shocks te vamos a incluir el que es para tapa de 28 milímetros y concluimos con esto pásame un retract existen unas herramientas o existen unos accesorios que sirven justamente para mantener suspendido el equipo taponador del techo un equipo retráctil como este te debe estar costando aproximadamente unos 700 dólares entonces una solución fácil barata y eficiente es que nosotros te mandemos una goma como esta tú vas a mantener suspendido puedes colgar tu equipo al techo de tu empresa o bien a una ménsula y con esto vas a mantener el equipo suspendido el operario nunca lo va a tener que cargar nada más lo va a tener lo vas a tener sostener con tu mano lo va a bajar un poco lo va a activar lo va a soltar y el equipo permanece suspendido entonces esta es una solución muy barata que cumple con los requisitos al menos de las autoridades sanitarias aquí en México entonces no hay nada que contamine tu producto ni que le cambie la composición física o química con esta goma y al final de cuentas del otro extremo se cuelga a una armella o una ménsula o al techo que tengas entonces este tipo de elásticos son como los que utilizan los motociclistas en el compartimento que tienen la parte de atrás de su moto para sujetar una caja una mochila el casco es decir es una goma retráctil que tiene un recubrimiento de nylon y si me permites sugerirte esta es la solución que te va que te va a ayudar a resolver tu proceso industrial allá en tu empresa si buscas cualquier otra solución puede que te sirva o que puede que tenga el torque para tapas pequeñas pero no para tapas grandes o caso contrario puedes encontrar soluciones que sirvan para tapas grandes pero no para tapas pequeñas y bueno finalmente este hago una última demostración conectalo por favor en esta demostración nada más quiero quiero mostrarte cuál es la diferencia entre nuestra máquina y cualquier otra cosa o cualquier otro dispositivo que este que este que puedas buscar en en Estados Unidos aquí en México o en cualquier otra parte del mundo vamos a decir que todos los equipos que cierran tapas funcionan como un talaz es decir un taladro si tú lo activas si presionas el gatillo puedes controlar la velocidad es decir las revoluciones con las cuales va a girar el equipo y quizás la fuerza si lo ocupas en modo roto martillo o modo taladro es decir controlas dos magnitudes con nuestro equipo efectivamente controlas la fuerza con la cantidad de kilos de presión que entran al taponador controlas la velocidad con el dispositivo que está aquí en la parte superior que es lo que encontramos pero controlas una tercera magnitud que se llama torque el torque no es otra cosa más que el último impulso que se que se que se imprime en una tapa para que quede perfectamente sellada y que una vez de que llegue al tope de la rosca deje de girar voy a hacer una demostración activa por favor el equipo si nosotros voy a simular que esto llega al final de la rosca es decir que encuentra un tope el equipo en vez de que siga gire y gire y gire como un taladro este empieza a girar en su propio eje repetimos la demostración si el taponador detectara que llegó al final de la rosca una tapa y deja de girar si nosotros bajamos el torque con esta perilla y activamos el equipo quiero que veas que acontece así es torque se incrementamos el torque ahora quiero que veas que pasa si pusiéramos mucha velocidad lo activas voy a bajar el torque si se ve estoy bajando aquí el torque en la parte superior lo voy a incrementar es decir esto es el éxito que tiene nuestra tecnología contra cualquier otra cosa que consigas en el mercado de que con nuestra máquina se controlan tres magnitudes velocidad fuerza y torque el torque te va a dictar que puedas cerrar botellas con una tapa muy pequeña o muy grande que siempre se cierre de una manera estándar continua y con unos resultados siempre adecuados entonces este es el equipo que te podemos ofrecer el equipo es ligero el equipo es portátil no requiere una instalación física especial para hacerla funcionar es un equipo que se puede utilizar de manera manual y que sin duda alguna te va a resolver tu problema a la hora del taponeado es una solución relativamente barata considerando que es un equipo sumamente avanzado lo único que hay que dar de mantenimiento es ponerle aquí dos gotas de aceite como el que se utiliza para lubricar cerraduras o como el aceite para máquinas de coser dos gotitas antes de trabajar todos los días antes de que inicie la jornada de trabajo el aceite te cuesta aproximadamente un dólar como esto dos gotitas aquí y eso va a hacer que se lubriquen todos los mecanismos que están en la parte interior y que la vida útil de tu taponador sea extremadamente larga entonces te mandé el video de la manera inicial con este video te mostramos y te hacemos una muestra física de cómo va a operar con las aplicaciones que tú nos requerías y cualquier duda o comentario sigo a tus órdenes